Hola, bienvenidos a Papel de Cesta, soy Sergio. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer una cesta a base del tejido cuerda, pero con algunas variantes. Creo que está muy interesante y que nos puede servir para los próximos trabajos, vamos a intentarlo. Aquí tengo esta base trenzada redonda, alargada hasta la altura del molde, he levantado los tubos, los he alargado también un poco, se ve que por aquí está pegado, y entonces he comenzado una cuerda normal, esta es la cuarta fila, siempre empieza así, hace que los tubos estén mucho más derechos. Me he detenido aquí en esta cuarta fila para que veáis cómo debemos hacer un cambio bastante limpio. La cuerda sería, ahora este vendría por aquí detrás, después otro por detrás, entonces este vendría aquí. Pues como para que quede el cambio, es añadir el tubo, justo aquí calculamos como un centímetro, un centímetro y medio, vamos a cortar. Y ahora, al añadir el tubo queda el cambio escondido detrás del tubo de base. Ahora continuaríamos con este, para recordar lo que es la cuerda. Este detrás, apretamos, este detrás, ahora, igualmente, ahora este, tenemos que añadir, más o menos, bueno, estos que han venido a tener un ajustito, pero está muy bien, pues cortamos aquí un poquito. Y el cambio queda escondido. Ah, este me queda flojo. Cuando pasa esto, pues por ejemplo, lo que hace ya queda el cambio detrás. Bueno, voy a, tengo ya señalado el primer tubo como siempre, arriba, le hago una señalita, voy a seguir dando la vuelta hasta que llegue y así completo las cuatro filas. Bien, ya he dado la cuarta vuelta, este tubo es el que tengo señalado como por el que he empezado. Vamos a ver, es la cuerda cuando empezamos, empezamos generalmente, por ejemplo, con dos cuerdas así unidas, las pondríamos así, ¿no? Y ya empezamos, este por detrás, el otro. Y este es el tubo que yo, por ejemplo, señalo. Pero hay que tener en cuenta que esto, en realidad, es como si estuviera, como si empezáramos así. Es decir, que empezamos con dos, ahora este el que vendría, que por supuesto lo podemos hacer así. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta dónde se empieza, aunque señalemos este. Yo, por ejemplo, señalo este, pero está claro que aunque empiece así, es lo mismo. Y, entonces, como empezamos, saliendo de cada tubo de base sale el este de color. Ahora voy a acercarlo un poco más. Así es como empezamos la cuerda. Y así, si queremos cambiar de tejido o queremos color, es como tenemos que llegar. Entonces, este es mi tubo señalado. Ahora ya nada más que tengo que acabar con este. Pero, si voy a cambiar de color. Si hago así, digo, ya ha dado cuatro vueltas, sí, pero ya no empiezo igual. Porque este sí, este está igual que este que sale de aquí, pero este está saliendo de abajo. No está saliendo directamente de aquí. Está saliendo de abajo. Este está sobre este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos a cambiar de color, como en este caso, es la última, que sería este. Levanto, hago una cuerda una cuerda al revés. Ahora sí. Este sale de aquí y este sale de aquí. Ahora, si salen los dos, tal y como empezaron. Ahora sí que podemos ya cambiar de color. Bueno, he quitado los tubos para cambiar de color. Este que estoy tocando es donde acabaría ya la cuarta fila. Entonces, le tocaría a este. Vamos a calcular. a centímetro por aquí. Voy a ponerle un color como celeste. Es que no veo de aquí. Vamos a ver. Sí. Y el color escondo sale por detrás. Perfecto. Ahora, este que ya hemos dicho que para que esté bien, en vez de ir por arriba, va por debajo. Pues calculamos de todo modo igual. Vamos a calcular. Sería más o menos por aquí. Y pongo otro celeste. Ay, que se me hace rabia coger el tutu. También es que están bastante húmedos. Vamos a ver. Este por detrás. Sí. Ahí. Ahí no, ya me he confundido. Precisamente, este lo tenemos que pasar por debajo. Para que empiecen los dos iguales. Como empezamos las cuerdas. Vale. Ahí está. Ya hemos cambiado de color. Pero ahora ya podemos seguir haciendo la cuerda igual. Este por detrás y así. Vamos a aprovechar para hacer una cuerda de cuatro tubos. Con lo que hay que añadir. Ya tenemos dos tubos. Otro dos. Cogemos dos. Cogemos dos tubos de estos mismos colores. Uno, dos. Aquí tres. Y cuatro. Le podemos poner una gota de pegamento. Y ahora haremos igual que la cuerda. Empezamos con el primero. Y ahora lo que pasa es que pasaríamos por, mira, el primero, segundo, tercero, cuarto, ya por aquí. Aquí sería. Estirando, poniendo bien. El siguiente. Este. Es una cuerda pero te va saltando. Pero sí. La ventaja que tiene. Queda una trenza bastante gorda. Sirve muy bien para separar espacios. Este creo yo que sería. Voy apretando bien. Bien. Seguimos. Y vamos dando la vuelta. Bueno, ahora ya me toca este. Pasaría por aquí. Tengo que añadir. Pues ya aprovecho. Aprovecho. Para esconderlo. Aunque esto se queda mejor en el escondido. Pero aprovecho para esconderlo por ahí detrás. Bien. Y con lo demás también tendré que añadirlo. Voy haciendo igual. Y vamos dando la vuelta. Bien. Ya vamos llegando a la primera vuelta. Este sería el primer tubo. El segundo que eran los dos originales. Y después este y este que los añadimos. Vamos acabando en cada sitio. Entonces hemos dicho que este sería el primero donde acabaría. Entonces le toca a este. Ya este tiene que quedar así. Y además lo que vamos a hacer es que antes de seguir, como vamos a cambiar de color, para seguir otra vez con la cuerda, este tiene color blanco. Entonces vamos para atrás. Ya salimos más o menos por aquí. Bien. Cogemos un tubo blanco. Sí. Ya salimos. A ver. Yo creo que queda escondido ahí detrás. Ya hemos cambiado a blanco para seguir con la cuerda. Siguiente, también lo cambiamos Serían los dos originales Por aquí más o menos Perfecto, de blanco Y ahora Lo que pasa es que pasaría como siempre Por encima de todo, pero de este no De este ya pasaría por debajo Ahí Y ya quedan estos dos Bien puestos como al principio Los otros dos Los vamos a eliminar Entonces por aquí pasaría por arriba Pero ya por estos dos por abajo Aquí Este cortamos Y esto igual Ya todo da igual Por abajo Y ya este lo cortamos también Vaya Ahora Lo podemos ver cortado Bueno, lo voy a cortar ya Bueno, lo voy a cortar ya Bueno, teníamos dos tubos Cambiamos a cuatro Y volvemos a tener dos Entonces, ahora vamos a continuar Una cuerda Como si empezáramos una cuerda No muy corriente Y vamos a dar una vuelta Aquí ya se van quedando más sujetos Bueno, sobre todo Habéis visto La cadena esta La cuerda de cuatro Es bastante gruesa Queda muy bien para separar Distintos tramos Seguimos con la cuerda Y vamos a dar una vuelta Y cuando demos esta vuelta Vamos a cambiar de tejido Así que voy a seguir Bueno, he dado dos vueltas de una cuerda normal Y ahora llegamos aquí Y aquí serían nuestros tubos Ya los dos El que yo te enseñé El anterior Serían los dos tubos de cambio Porque vamos a cambiar Tejido y color Entonces Solamente vamos a cambiar El color de un tubo Este por ejemplo Lo podemos pasar Normal Y este lo tendríamos que pasar Por debajo Bien Y ya aprovechamos además Para cambiar El color Yo te vi Una Tuvo que tenía Un Un Fros Vamos Rello entonces este por debajo empezamos entonces bien los dos tubos por arriba y encima hemos cambiado de color y ahora vamos a hacer una cuerda pero al revés, una cuerda inversa si en la cuerda le toca a este pasar por arriba y detrás es lo mismo pero pasando en vez de por arriba por abajo ahora este lo quitamos para que no nos estorbe lo mismo pero pasando por debajo este lo quitamos un poco para que no estorbe pasamos vamos a ir dando la vuelta voy a ponerlo un poco más separado por si se puede ver un poco menos ya hemos dado una vuelta con la pieca, laänner cuerda de revés vamos a dar una vuelta ahora con la cuerda normal que ahora sería este por detrás y vais viendo como ahora va formando como una especie de flecha al cambiar de cuerda normal a cuerda al revés o de arregla normal se va viendo el dibujo que va formando vamos a dar una vuelta entera bueno he dado la segunda vuelta en la otra dirección y después he cambiado los tubos le he vuelto a poner blanco para que veáis el cambio de una cuerda a la cuerda contraria como se nota en la frisita que va dejando, el dibujo que va dejando ya coge por ejemplo estos son distintos colores pero aquí los podéis ver también esta es un poco más antigua mira esto también es una cuerda yo creo que es de 3 esta es de 3 y luego aquí tu ves, fui variando esta de las primeras veces que intentaba siempre quedó muy bien y variando de la cuerda a la cuerda contraria también creo que tengo por aquí esta también es bastante antigua los tubos están bastante más separados están más gordos pero bueno y hay mucho agujero y mucho fallo pero se ve bien como unos van por un lado otros van para otro ya después ¿cómo podemos seguir? bueno yo por ejemplo me gustan mucho las cosas bastante simétricas así que lo que haría sería por ejemplo esta fila sería, echo dos, después echo las dos rosas y ahora haría por ejemplo otras dos volvería a hacer la cuerda de cuatro y haría unas pocas filas más de blanco por arriba para terminar y luego hacer un borde ya eso como queráis así que ya seguimos cada uno como quiera terminarla voy a seguir bueno ya he acabado la cesta la he repetido serían los cuatro cuerdas la cuerda azul que es de cuatro luego aquí que hemos hecho la cuerda al revés y ya luego lo que he hecho es repetir todo para arriba esta es solamente una para separar así que vamos a sacar el molde y quitarlo quito los pesos y poco a poco voy sacando esto estos serían los tubos del principio ahora los corto esto solamente tendría que cortar y pegar y ya solo me queda el borde que quisiera hacer voy a sujetar con unos alfileres para esperar a que seque en principio y esperamos que seque bueno yo creo que ha quedado bonita ya bueno ya que termina el borde luego colaríamos y balnizaríamos así que espero que lo intentéis a ver como os queda y ya os espero en el próximo vídeo a ver que más podemos hacer así que nos vemos un saludo